Hoy preparamos alcachofas crujientes en airfryer. Vamos a usar unas alcachofas confitadas o cocidas. Las estiramos en la bandeja del airfryer y vamos al siguiente paso. Ponemos un poco de pimienta recién molida, añadimos un poquito de sal y vamos a ponerle unas hierbas provenzales que le darán un sabor increíble. Y ahora las metemos en airfryer a 200 grados unos 12 minutos y mirad como quedan así de sencillas estas alcachofas. Sígueme para más recetas.